Ya aprendimos cómo elegirlas, a preparar algunas salsas deliciosas y a ser capaces de lograr que queden doraditas por fuera y bien cocinadas por dentro. Es momento de ir un poco más allá y darnos cuenta lo versátiles que pueden ser si a la receta original le echamos un poco de imaginación. Seguimos este viaje de sabores probando nuevas alitas de pollo. El mundo de las alitas está lleno de curiosidades. En 2023, el australiano James Webb ganó el concurso de Búfalot tras consumir 276 alitas en tan solo 12 minutos. Durante la edición 50 del Super Bowl del 2016, se comieron 1.300 millones de alitas en Estados Unidos. Nosotros quisimos buscar un caracterizador y fue las alitas grandes. Entonces eso a la gente le comenzó a ser novedoso, le llamaba la atención. Y un día fue, ¿qué pasa si hacemos una alita estilo pizza? Y fue cuando se nos surgió las alitas napolitanas. Es al horno enrollada con quesos y trozos encima de peperón y con orégano. Que prácticamente eso es algo único, es como dirían una explosión de sabor. El día de hoy vamos a preparar unas alitas de especialidad. Especialidad, ¿por qué razón? Porque nosotros preparamos las alitas sacándole el hueso de la parte de abajo de las alitas, ¿sí? Como pueden ver en la parte de aquí. Vamos a utilizar una alita completa, la cual la vamos a tener que secar totalmente para tener un mejor agarre y poder deshuesar tranquilamente, sin que sufamos ningún accidente. Una vez seca, vamos a tener que cortar en la unión y vamos a obtener nuestra alita con el antebrazo y la pulga. Con la ayuda de una puntilla vamos a hacer una pequeña incisión en la parte de arriba y vamos a jalar para abajo. Una vez realizado esto, vamos a jalar con las manos, bajar la ala y jalar el hueso. Y de esta forma vamos a obtener un hueso limpio y nuestra alita sin hueso. Vamos a cortar el ajo totalmente bien fino. Vamos a cortar igualmente nuestra cebolla, que va a ser parte de nuestro refrito. Una vez derretida ya la mantequilla, vamos a colocar la cebolla y el ajo a que se fríe. Una vez frito, vamos a colocar nuestra carne molida, que ya está condimentada con nuestro aliño secreto de la carne. Una vez frita nuestra carne, vamos a colocar un poco de nuestro fondo de alitas. Vamos a colocar la pasta de tomate, azúcar para nivelar la acidez de la pasta de tomate. Y vamos a rectificar lo que es sal. Vamos a utilizar nuestras hojas de albahaca para darle un poquito más de sabor a nuestra carne. Vamos a colocar crema de leche para obtener una textura cremosa en nuestra carne. Para finalizar, vamos a poner lo que es orégano. Aquí nosotros tenemos ya nuestras alitas sacadas del hueso y las pusimos a marinar con agua, con sal y pimienta. Para que agarre un poquito más de sabor y le colocamos igualmente unas hojitas de albahaca. Con mucha paciencia vamos a ir rellenando poco a poco hasta que llegue la carne al final. Con la ayuda de un palillo de dientes vamos a cerrar nuestra alita. Es mediante una fritura profunda que vamos a realizar nuestra primera cocción de nuestras alitas napolitanas. Buscamos que se cocine la parte de afuera de nuestras alitas para después terminar la cocción y nuestro horno. Vamos a, con cuidado, a sacar nuestras alitas y dejar reposar sobre un papel para que chupe el aceite. Vamos a retirar los palillos de dientes que utilizamos para tener nuestras alitas, que no se salga el relleno. Vamos a utilizar nuestro queso mozzarella y vamos a colocar en forma de triángulo sobre nuestras alitas. Y vamos a decorar con peperón. Para finalizar nuestras alitas napolitanas y que tengan apariencia de pizza, vamos a colocar nuestro orégano encima de las alitas para meterlo al horno. Durante 3 minutos a 180 grados. Y así tenemos nuestras deliciosas y gigantescas alitas napolitanas, rellenas de salsa boloñesa. Para nuestra segunda preparación vamos a utilizar alitas gigantes. ¿Por qué son gigantes? Porque tienen pechuga de pollo. Vamos a utilizar estas alitas para cocinarlas, después freírlas y prepararlas de nuestra salsa de la casa. Primeramente vamos a comenzar a realizar un fondo a base de vegetales. Vamos a utilizar lo que es cebolla, dientes de ajo, zanahorias. Una especie seca de hojas de laurel, albahaca, orégano molido, hojas y ramas de apio. Y vamos a colocar una buena cantidad de sal. Esto vamos a llevar a una cocción más o menos de 45 minutos para que se realice un fondo de verduras. Estas verduras ya soltaron su sabor. Colocamos nuestras alitas en la olla, alzamos la llama, dejamos que hierva y vamos a tapar. Ahorita vamos a sacar nuestras alitas del fondo que ya las habíamos cocinado. Vamos a terminar su cocción mediante una fritura profunda. Vamos a escoger un poco el aceite y vamos a colocar en la parte de acá para reservar, para colocarles la salsa. Para las personas que gustan del picante les voy a realizar una salsa propia de nuestra casa. Vamos a tatemar lo que son cebollas y jalapeños. Con esta técnica lo que nosotros hacemos es poderle dar una técnica, un sabor ahumado a nuestra salsa. Vamos a colocar zumo de limón. Vamos a colocar la salsa. Vamos a licuarla hasta obtener una consistencia cremosa. Y comenzamos a emplatar nuestro plato con nuestra salsa chile, a base de chile, con limón y sal. Para finalizar colocamos cebollín picado sobre nuestras alitas, que le da un sabor acevichado a nuestras alitas. La salsa sur es una salsa a base de tequila y la salsa smooth es una salsa a base de nuestra salsa barbecue y tiene cerveza artesanal. Vamos a colocar la mantequilla y el ajo a que se sofrían. Vamos a colocar la mostaza. Con ayuda de un batidor de mano vamos a incorporarla. Vamos a colocar la misma cantidad de mostaza de miel. Vamos a bajar la temperatura y a dejar que se cocine durante 5 minutos. Vamos a colocar nuestro tequila para que dé el sabor directamente a la salsa. Con mucho cuidado va a flamear. Y tenemos nuestra salsa lista. Vamos a preparar la salsa smooth beer, que es una salsa muy solicitada en nuestro local. Vamos a colocar mantequilla en nuestra sartén, teniendo mucho cuidado que no se queme. Vamos a sofreír ajos. Tenemos una cerveza negra y una cerveza roja, de diferentes grados de alcohol que van dentro de nuestra mezcla. Una vez ahí vamos a llevar a reducción con el ajo y la mantequilla. Vamos a colocar azúcar para hacer una ligación con la salsa y se puede espesar. Vamos a colocar un poco de sal. Y para finalizar vamos a colocar nuestra salsa barbecue hecha en la casa. Y está lista para ser mezclada con nuestras alitas. Continuamos con el emplatado de nuestra salsa sur a base de tequila con miel. Y vamos a acompañar con rodajas de limón. Vamos a colocar nuestras alitas en salsa smooth para finalizar nuestro emplatado del día de hoy. Existen decenas de sabores de salsas para acompañar las alitas. Ajo y queso parmesano, salsa de mango, miel mostaza, Jack Daniels. Pero sin duda la más popular es la barbecue por su combinación perfecta entre dulce y sal. A la gente le gustan las alitas porque son fáciles, sencillas y súper rápidas de preparar, de acompañarlas con unas papas fritas, una ensalada, las diferentes salsas que hay. Podemos encontrar variedad de salsas. Incluso uno mismo las puede crear a su gusto, un poco más dulces o crearle un poco de picante. Igualmente si tienen una reunión familiar o quieren compartir una tarde entre amigos, es súper rápido de encontrar unas alas en el mercado, una carnicería cercana, una tiendita de varios. Son fáciles de conseguir las alas. Se les condimenta a su gusto. Se les puede hacer incluso asadas, en fritura. Tienen una variedad de preparación las alitas, que por eso a la gente les encantan las alitas. Lo que nosotros hacemos es lo primero, porcionar las alas. Siempre buscamos lo que son los nudillos para solo hacer un corte ahí. Y siempre las puntas de las alas. Las desechamos. Las alineamos con una salsa especial de la casa. La salsa lleva comino, sal, un poco de pimienta y otros ingredientes que son secretos de la casa. Las dejamos ahí unos 5 minutos para que se marinen. Las apanamos y siempre las alas van de par en par. Para que las alas no nos queden crudas, calentamos el aceite para que la panadura con el calor se hiera lo que son las alas. Entonces, nosotros lo que hacemos es bajar la temperatura para que el calor se inserte a la ala, al hueso, y se acabe de cocinar y no se siga quemando. La preparación que vamos a hacer ahorita es una salsa teriyaki, que es de origen oriental. Ponemos lo que es la salsa de soya, un diente de ajo y un poco de jengibre para que le dé un poco de saborcito. Nosotros para endulzarle le ponemos un poco de miel. Lo llevamos a cocción igual para concentrar sabores. La siguiente salsa que vamos a realizar es una salsa mango habanero. El habanero le da ese picor. No ese picor, digamos, que te pica y no quieres comer más. Vamos a proceder a ponerlo en lo que es en la licuadora. El mango a lo que se licua es de espeso. Nosotros lo que utilizamos es una pulpa. Ponemos un poquito de sal. Y para darle un poco más de dulzor, miel. Y nos faltaría un dientecito de ajo. Todo esto lo llevamos a cocción para concentrar un poco los sabores, en este caso sería del ají, del mango. Fuego bajo unos 5 a 10 minutos. Ahora para el emplatado, cogemos los muslitos grandes y los ponemos en la parte baja. Y las más delgaditas las colocamos encima. Ponemos una porción de papa. Esta es la salsa terilla aquí. Que es un poco oriental, agridulce. Y las bañamos con un poco de anjonjoli. Y las otras 6 las vamos a bañar en la salsa de mango habanero. Es un poco espesa y lo que usted puede observar es que no se va al fondo la salsa. Se queda internada en la ala. La frase para chuparse los dedos parece haberse inspirado en las alitas. Y es que pueden comerse como uno quiera, incluso sin temor a ensuciarse. No hace falta un pretexto para reunirse a disfrutarlas y compartirlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.